Hola nuevamente les voy a enseñar la programación de forma rápida que debe tener su cámara no me voy a detener en detalles, para eso está el otro video con cada una de las descripciones recuerden que con botón A y B se cambian los parámetros primero va la fecha, primero va la hora, después va la fecha luego el año y finalmente el menú, aquí es donde ya no me voy a detener a explicar que significa cada uno de los parámetros nos vamos al primero recordando que es el nivel de batería, con A lo cambiamos nos saltamos CLR, nos saltamos PIC, nos saltamos LED, nos saltamos STAT, LOAD y comenzamos aquí P0 debe ir en 1, siguiente P2 debe ir en 2, P3 en 3, P4 también en 3, P5 en 2 P6 1, P7 1, P8 0, P9 0 y finalmente PA 1 con eso nuestra cámara ha sido configurada adecuadamente podemos ponerlo en test para probar que la colocamos bien en el tocón del árbol y si ya está bien colocada le vamos a poner aquí el tiempo deseado del video lo que pueden ser 15 o 30 segundos ya una vez que hagamos esto la cámara está activada, cerramos tapita y la dejamos trabajando en campo si ustedes quieren más información de cada una de las características de la cámara o que significan cada uno de los parámetros anteriores entonces vean el video detallado donde les explico cada una de estas cuestiones ¡Gracias! ¡Gracias! 10 10 10 10